¿Y qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo lo estoy, el día de hoy continuaremos con The Line of Zelda Ocarina of Time. En el episodio pasado terminamos el templo de las sombras y salvamos a dos carpinteros. Así que en el video de hoy terminaremos de salvar a los pobres carpinteros, los cuales vinieron de maricones. Venimos para acá y descubramos qué hay por aquí. Al parecer volvemos a salir. ¡Ahí vean! Una Golden Skulls. Voy a aprovechar para llevármela. ¡Tenemos tu alma! ¡Ah! ¡Maldición! No llegué. Ni modo. Descubramos qué hay en esta sala. ¡Ay no mames! ¡Otra vez aquí! ¡No! 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 ¿No se vas a llamar? Entré en Pánicus. Ok, aquí está el otro. A ver. ¿Qué onda carnal? Cuéntame tu historia. Sí, sí. No me cuentes tu vida, por favor. Porque tengo que acabar con las Gerudo. All of my fellow carpenters are improving no sé qué. Sí, sí. Cállate el hocico, por favor. Sí, bueno. Aléjate de mí, zorra. Tengo la mira. Ven, intenta matarme. Toma, vencida. Ahora, abrimos la puerta. Sí, sí. Las moleque. Lo que tú digas. Sí, boy, fantastic. Saburo y Shiro. Shiro y Saboru. Sí, no me digas tus mariconadas y vete a la verga. Solo queda uno de los cuatro. Así que, pues, vamos a liberar al hijo de su puta madre, que está encerrado. Se oye ahí corriendo. Ya lo debieron volver a ver, a ver, a visto, no sé. La Gerudo sigue muerta, así que creo que podemos pasar sin ningún pedillo. Y listo, solo nos hace falta liberar a uno. Y aquí hay una especie de lianas. ¿Las puede trapar? Sí, puedo traparlas. Excelente. Solo hace falta uno de los carpinteros, el cual está también aprisionado. Vamos a ver, ¿es por aquí? No, aquí ya estuvimos. Sí, el carpintero de aquí ya lo liberamos. Entonces, no es por aquí. Así que voy a cortar en lo que encuentro al otro carpintero, ¿ok? Así que los veo después. Muy bien, chicos. Ya lo encontré. Aquí está. Y ahora sí, sí, cuéntame tu vida. Que son mamadas, que vinieron, que fueron secuestrados. Que no sé qué, que no sé cuánto. Pero pues nada, ya eres el último, así que te puedes caer el hocico y te puedo salvar de una maldita vez. O por las malas y te puedo apuñalar con mi espada. Así es, muchas gracias. Hiciste buena decisión. Ah, me pegó. Deja en paz. Muere, muere. Listo, derrotada. Tenemos una Small K. Y ahora le abrimos la puerta a este señor. Sí, no me interesa lo que me digas. Ya vete, por favor. O si no, te voy a atravesar con mi espada. Ya vete, por favor. No sé qué verga. Ya te puedo decir, por favor. Vete a la verga. Listo, se fue. Pues ya nos podemos ir de este look. Hey. ¿Tú quién eres? Bueno, nos está diciendo que estuvo viendo nuestro trabajo, cómo peleábamos. Y que dice que nos va a dar una chingadera para que podamos pasearnos sin nada. Y dice que Naburu, que quién sabe qué, que está desaparecido, que no sé qué, que no sé cuánto, que me vale pito. Y al parecer tenemos que ir al templo del espíritu que está cruzando el cierto. Sí, sí, nos da un papelito. ¡Excelente! Con el cual ya las Gerudo ya no nos pueden sacar de aquí. Así que vámonos. Ya podemos pasear libremente sin la necesidad de andar matando gente. ¿Quieren ver? Normalmente si nos acercáramos a estas pendejas nos andarían a la verga. Sin embargo, ya no hacen nada. Hola, ¿qué tal? Vengo a hablar contigo. Tried on trade. No sé qué acabo de hacer. Acabo de abrir algo. Vamos a comprobar qué es. Ok, es una especie de entrenamiento de Gerudo. Vamos a entrar. No, se me hace que el entrenamiento Gerudo lo voy a hacer por mi cuenta, no lo sé, detrás de cámara tal vez. Porque la verdad ahorita no lo quiero hacer, pues es perder mucho tiempo. Pero pues creo que el video lo iré dejando por acá, nomás y vemos a que nos abran la compuerta del desierto. Hola, buenas tardes mi señorita. Si no te importa, me voy a cruzar, no me interesa lo que me digas. Soy todo un rebelde y soy el héroe del tiempo, así que debo cumplir mi deber y salvar a Hyrule. Tú debes ser buena gente, ábreme. Quiero cruzar al desierto. Ábreme o te puñalo. Buena decisión, gracias. Se nos abre la puerta. Muchísimas gracias señorita. Y ahora... Sí, cállate el hocico. Cállate el hocico, lo que quiero es bajar. Y aquí está. El desierto del Valle Gerudo. Me pregunto qué tan peligroso puede ser. De que es horrible, es horrible. Muy probablemente deba equiparme las hoverbots. Ya que la verdad, me temo que van a haber arenas movedizas por estos sitios. Lo que hay que hacer es ir siguiendo las banderucas. Sin perderse, sin nada malo que pase. A ver, que pase el desgraciado. Esto se ve muy de la verga, no veo nada. Ya vi la otra bandera. Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Nos enganchamos a ella. Ay, me pregunto qué tan lejos es, porque no estoy viendo nada. Es la bandera de ahorita. Espero no tener que... Ay. No estoy viendo nada. A ver, vamos a regresar, vamos a regresar, vamos a regresar. Al parecer es esta de acá. No lo sé. A ver. O al parecer no, ahí solo nos estamos regresando. Pero por aquí hay un puente. Y en el puente habita este hombre extraño. Hay algo con lo que puede llegar a ti, al parecer no. Arriesguémoslo todo. Hola, sabio hombre. Claro, vamos a comprar lo que quiere. Ah, hijo de puta, me vendiste bombuchos, qué estafa. Toma. Ah, pero bueno, no hay nada que podamos hacer. Solo queda marcharnos. Por lo que puedo ver, esto no va a ser nada fácil. Pero por lo menos ya vi dónde están las demás banderas. Acá está la otra. Dios mío. Está muy complicado verlas. No veo nada. Ya. Ahí está. No veo un carajo. No veo un carajo. Ah. Nos tenemos que enganchar a eso. Listo. Ahora. Para acá, para acá, para acá. Listo, listo. ¿Dónde está la otra? ¿Es esa? Ya la perdí. Aquí está. Ok. Listo, ya me enganché. ¿Ahora para dónde? Para. Acá parece estar. Aquí hay una mini cabaña. Descubramos qué hay en su interior. Dios mío. Dios mío. Estos lares sí que son horribles. ¿No lo crees? Vamos a usar el fuego de Dean. Encendemos esto. Matamos a la Golden Skulls. Le sacamos un cofre de Topperron. Venimos por el cofre. Ay, cabrón. Lo volamos. Y a ver qué hay aquí. Pow. Tenemos rupias. Excelente. Las que acabamos de perder, no. Menos. Pero bueno, vámonos de aquí. Ay. Sentí algo en la nariz. Nos podemos largar. Y volver a este frío desierto. Aquí podemos subir. Ay, güey. Pero aquí podemos subir. Y aquí está esta especie de lápida. Y algo que leí por ahí. Bueno, que vi en un video. Es que decía. Que si tocábamos la canción de las tormentas. Y luego usábamos. El ojo de la verdad. No gastaría magia. A ver si es cierto. La canción de las tormentas. Y aquí seguimos. Usamos el. Vean. Un poe. Hay que seguir ese poe. Vamos a centrarlo. Para que sea más fácil. Perseguirlo. Ven aquí. Pequeño poe. No voy a. Quiero saber. ¿A dónde me llevas? Debo conocer el camino. Pequeño poe. Ah. Ah. No me dejes. No me dejes. ¿Qué? Espera. Aparecen muchas otras cosas. Espera. No me dejes. No me dejes. Espérame. Vengo. De verga que dé. Al parecer hemos llegado. Ese debe ser el templo del espíritu. El coloso del desierto. Ok. Haganse a un lado. Bestias inmundas. Creo que tendremos que descubrir. Los secretos de este templo. En el próximo video. Porque ya me atacan. Muchas criaturas. Estoy que ya no puedo. Déjenme tranquilo. Ayuda. Ayuda. Me están atacando. Déjenme tranquilo. Eso sí que fue horrible. Pero bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Si fue así no olviden regalarme un pulgar arriba. Suscribirse y activar la camberita. Para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Y pues nada. Ya se la saben. Recuerden que ya somos 78 suscriptores en el canal. Creo yo. Pues nada. Ya se la saben. Yo soy Omar. Esto es Gaming con Omar. Y yo los estoy viendo. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.